El péndulo que hace mover este complicado organismo es la luna. La humanidad, partiendo de ese principio, es completamente mecanista. Cada día se torna más y más mecanista. Eso es obvio. Se necesita crear dentro de nosotros mismos una luna psicológica. Solo así podríamos dejar de ser mecánicos. Dentro de nosotros, hoy por hoy, lo único que tenemos es un centro de gravedad mecánico. Tal centro radica en la personalidad. Obviamente, en nuestra personalidad está lo que nos enseñaron. Lo que es el ejemplo de nuestros mayores en la familia. Lo que aprendimos en la escuela, en la calle, en el restaurante, en la cantina, etc. Todo eso constituye la personalidad. Ahí tenemos nuestro centro de gravedad. Mientras más brillante sea una personalidad, mientras más cultivada se encuentra, tanto más se resalta y los demás la respetan. Se respeta a los grandes plenipotenciales, a los grandes embajadores, se respeta a los ministros del gobierno, se respeta a los archimillonarios, se respeta a las gentes de alto mundo, porque tienen brillantísimas personalidades. Llevan entre sus bolsas eso que se llama dinero. Algunos poseen fascinante cultura intelectual y esto les hace, les torna más brillantes la apariencia. De manera pues que nuestro centro de gravedad, hoy por hoy, está en la personalidad. Al que no tiene dinero, pues, no se le respeta. En Nueva York sé que existía un letrero que decía ¿Quién eres tú? El dinero habla por ti. Tanto tienes, tanto pares. Si no tienes dinero, consíguelo. Trabajalo. Y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo. Ese puerto existía, ese aviso, ese letrero existía en Nueva York. No sé si todavía existía, pero existía. Y esa es la humanidad. Habiendo dinero, pues, se tapan los peores defectos psicológicos. Con el dinero, se abren todas las puertas en el mundo físico. Poderoso caballero es don dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el centro de gravedad en la personalidad. Si una persona no tiene mucho dinero, si es pobre, si vive por ahí en una casita humilde, y anda mal vestida, pues, todo el mundo la mira con ella. Ni la mira, una persona así ni la mira, sencillamente. No existe para los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su centro de gravedad en la personalidad. Y si otros tienen un centro de gravedad muy pequeño, muy débil, ni se les toma en cuenta. Esto significa que hay centros de gravedad más fuertes que otros. No es lo mismo el centro de gravedad de la personalidad, por ejemplo, de un Ford, el presidente de los Estados Unidos, del centro de gravedad que pudiera tener, por ejemplo, un humilde trabajador de piso y palo. Mientras más fuertes que el centro de gravedad de la personalidad, más se les respeta. Eso es claro. Pero ese centro de gravedad es completamente mecánico. Necesitamos crear un nuevo centro de gravedad, pero no mecánico, sino consciente. Es posible crearlo. Sí, es posible. Si lo creamos, pasaríamos del centro de gravedad mecánico al centro de gravedad consciente. Pero no se puede pasar del centro de gravedad mecánico al centro de gravedad consciente así porque sí, hay que trabajar sobre sí mismo. que estábamos a hablar de la purga. No se puede pasar de la purga. No se puede pasar de la purga. Gracias por ver el video.